¡Entrar, por favor! ¡Me entiendo lo que dices! ¡No puedes entrar! Y mandó traductor. ¡Pido ayuda! ¡Soy amistoso! ¿Puedo entrar? ¡Ok! Mi nave espacial no sirve. ¿La pueden arreglar? Tal vez este es el problema. Yo sé qué hacer. ¡Síganme! ¡Ok! Vamos a la tienda a comprar otro paraguas. ¡Buena idea! Pero... Oh, sí. Primero cámbiate. ¡Guau! ¡Me veo bien! ¡Perfecto! ¡Ahora vámonos! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es un parque! ¡A jugar! ¿Cómo se usa esto? ¿Es así? ¡No! ¡Te enseñaré! Primero lo tomas. Te mantienes seguro. Luego te sientas y te columpias. ¡Wiii! ¡Genial! ¡Inténtalo! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No me atrapas! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, es helado! ¡Vamos por uno! ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! ¿Y cómo se come esto? ¿Así? ¡No, no, no! ¿Así? ¡No, así no! Ah, ¿entonces así? ¡No! ¡Con cuchara! ¡No! Tomas la cuchara y sirves helado. ¡Así! ¡Ok! ¡Espera! ¡No comas tan rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Pero sabe bien! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡No comas helado muy rápido! ¡Se te congela el cerebro! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Sí me gustó! ¡Oh! ¡Pero qué es ese lugar! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Este lugar es genial! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! Creo que olvidamos algo importante. ¿Qué? ¡Paraguas! ¡Ven andando! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No juegues con eso! ¡Ah! ¡No comas eso! ¡Espera! ¡Primero hay que pagarla! ¡Toma! ¡Ponlas aquí! ¡Guau! ¡Me gustan! ¡No perdamos tiempo! ¡Busquemos el paraguas! ¿Es un paraguas? ¡No! ¿Has visto un paraguas? ¡No puede hablar! ¡Creo que aquí no hay paraguas! ¡Vamos! ¡Aquí hay paraguas! ¡Pero yo quiero que se quede! ¡Oh! ¡Vamos a esa tienda! ¡Ay no! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí! ¡Creo! ¡Creo que no está abierto! ¿Eh? ¡Sí está abierto! ¡Gracias por mostrarme el lugar! ¡No hay de qué! ¡Hay que jugar más! ¡Les traeré un bocadillo! ¡Juguemos videojuegos! ¡Ah! ¡Así no es como se usa! ¡Ah, no! ¡Solo ponlo así! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Te diviertes? ¡Oh! ¿Qué ocurre? Extraño mi casa. ¿De verdad tienes que irte? ¡Sí! Bueno, yo conozco un lugar. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Estamos buscando paraguas. Este es el mejor lugar. ¡Tarán! Mucho limón y también mucha sandía. Es muy pequeña. ¿Tienes paraguas transparentes? ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Este es igual! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bye! ¿Dónde están? ¡Tenemos el paraguas! ¡Ah! ¡Andando! ¡Ya están listos! ¡Funcionó! ¡Gracias! ¡Es hora de que vuelva a casa! ¡Bye! ¡Te extrañaré! ¡Vuelve pronto! ¡Eres bienvenido! ¡Lindon! ¡Tarán! ¡Genial! ¡La nave ya la terminaste! ¡Sí! ¿Estás listo para viajar? ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la nave! ¿Les gustaría viajar al espacio exterior? ¡Sí! ¡Primero necesitan un casco! ¡Muéstrame su mano! ¡Ok! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¡Vayamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Emma! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Mira, Lindon! ¡Este planeta es muy hermoso! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Vayamos a verlo! ¡Lindon! ¡Mira, Lindon! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Lindon! ¡Creo que es el planeta de un alien! ¿Qué? ¿En serio? ¡Eso creo! ¡Revisaré! ¡Bienvenidos al planeta alien! ¿Qué? Esta villa tiene casi un millón de aliens. Su comida principal es el brócoli. ¡Ok! Parece un planeta bonito. ¡Ajá! ¡Los tomaré como mis prisioneros! ¡Rápido, Lindon! ¡Entra a la nave! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué pasa? Una nave se abrió. Hay que separarla. ¡Oh, oh! ¿Qué haremos? ¡No lo sé! ¿Qué harán? ¡Ustedes serán mis prisioneros justo ahora! ¡Oh, oh! ¿Por qué no hicimos nada? ¿Qué? 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 ¿Qué no hicieron nada? ¡Vean lo que hicieron! ¡Ven! ¡Ven! ¡El jardín está destruido! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡No quisimos hacerlo! ¿En serio? ¿Seguro? Sí, les ayudaremos a arreglarlo. ¡Sí! ¡Eso harán! ¡Un momento! ¡Nuestra nave está averiada! ¡No podemos regresar a nuestro hogar! ¿Nos ayudan a reparar la nave? ¡Claro, Lore! ¡Gracias! ¡Ven, Emma! ¡Viremos a su nave! ¡Ok! ¡Ven conmigo! ¡Arreglaremos el jardín! ¡A ordenar! ¡Claro! ¡Pero Bebé Alien ayudará! ¡Bebé Alien! ¡Limpio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos ayudas a limpiar el jardín? ¡Muy limpio! ¡Gracias, Bebé Alien! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡Todo listo! ¡El jardín es muy bonito! ¡Ay! ¡No lo creo, Lindon! ¿Qué quieres decir? ¡Mira nuestras flores! ¡No pueden crecer! ¡No tenemos brócoli! ¡Es cierto! ¡El brócoli es nuestra comida principal! ¡Todos aquí tendremos hambre! ¡Ay! ¿Qué haremos ahora? ¡Quizás hace falta agua! ¡Ok! ¡Te ayudaré! ¡Listo! ¡Mira el jardín! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Gracias, Lindon! ¡Genial! ¡Mira el brócoli! ¡Está creciendo! ¡Increíble! Entonces, ¿podemos regresar? ¡Claro! Pero Emma no ha terminado. ¿Quieres dar un paseo? ¿En serio? ¿Para conocer tu planeta? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sigues tanto averiada! ¡Descuida, Emma! ¡Lo haremos! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Bienvenidos a la clase! Bebé Alien, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Está lista! ¡Bueno, toma asiento! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Incluso los aliens van a clases? ¡Por supuesto! ¡Todos necesitan aprender! ¡Oh! ¿Dónde está Lindon? ¡Aún no ha regresado! ¡No te preocupes, Emma! ¡Toma mucho tiempo arreglar un jardín! ¡Pero que regrese pronto! ¡Guau! ¡Brócoli! ¡Asoproso! ¡Este es el restaurante! ¡Asoproso! ¡Bruzo! ¡Gracias, Lindon! ¡Toma asiento! ¡Ok! ¿Todos comen brócoli? ¡Sí! ¡Brócoli es nuestra comida principal! ¿Recuerdas? ¡Ay, sí! ¡Lo olvidé! ¡Bienvenido! ¡Aquí está el menú! ¡Gracias! ¡Sólo come un poco antes de regresar, Lindon! ¡Gracias! ¡Revisaré! ¡Brócoli frito! ¡Brócoli con merengena! ¡Brócoli con proteína! ¡Ay! ¡Quiero un brócoli fresco! ¡Ok, Lindon! ¿Podemos ordenar dos brócolis frescos? ¡Claro! ¡Ya salen! ¡Gracias! ¡Asombroso! Aunque no me gusta mucho el brócoli ¡Ay, vamos! El brócoli es muy bueno y saludable ¡Pruébalo! ¡Ok! ¡Su brócoli! ¡Comamos, Lindon! ¡Ok! ¡Increíble! El brócoli es muy fresco y rico ¡Sí, te dije! ¿Cuánto es, chef? Son cinco flores, por favor ¡Aquí tienes tus flores! ¡Gracias! ¡Lindo! ¡La nave está lista! ¡Ay! ¡Ema ya terminó de reparar la nave! ¡Entonces vamos! ¡Terminamos! ¡Ey! ¡Genial! ¡Lindo, regresante! ¡Ey! ¿Qué tal nuestra nave? ¡Es perfecta! ¡Ya podemos ir a casa! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarme a reparar la nave! ¡De nada! ¡Ahora vayamos a casa! ¡Ok! ¡Espera! ¡Toma este brócoli como regalo! ¡Gracias! ¡Qué amable eres! ¡Vamos, Lindo! ¡Bye, Lindo! ¡Bye, Emma! ¡Bye! ¿Listo para ir a casa? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bye! ¡Wow! ¡Ese fue un viaje genial! ¿Te gustó, Lindo? ¡Sí! ¡Bye!